¿Qué es el Producto Bruto Interno de la Provincia del Santa Fe? Nosotros tenemos algunos datos que nos preocupan. Digamos, el Producto Bruto Interno de la Provincia del Santa Fe, eso puede entrar a la página del Gobierno de la Provincia y habla de 800.000 millones de pesos. En un presupuesto aprobado con ajuste y todo de 332.000 millones de pesos, con un atesoramiento de 32.000 millones de pesos. Sin embargo, entrando en la calidad de trabajo que hacen los trabajadores en el Estado en particular, y sobre todo aquellos que están vinculados a la Administración Pública Provincial, vemos que hay una preocupación muy grande porque las paritarias 2019 cerraron por debajo de la línea de pobreza para un trabajador inicial que realiza sus tareas con una categoría más baja por debajo de los 24.000 pesos. No solo nuestra ATE, sino otras organizaciones de otras centrales sindicales, organizaciones gremiales, organizaciones sociales y políticas, han desarrollado en estos 3 años y medio, denunciando la política que nosotros decimos de planificación, de miseria planificada, que lleva adelante el Gobierno de Cambiemos. Y que, vuelvo a decir, lo repito, es en complicidad, creo que con los gobiernos provinciales y locales, en una política que preocupa en el presente y en el futuro en relación a la calidad de trabajo, la calidad de vida que tenemos y que deberíamos tener una Santa Fe rica, que evidentemente muestra una cara, una contracara, donde la pobreza, la desigualdad social, la violencia social, crece día a día. Hemos ido más de una vez a plantearle al intendente anterior, Lifchi, antes de que asuma Fein, y a Fein mismo, la necesidad de un reconocimiento y que el Estado cumpla bajo ley, ser agente de retención. Esta cuestión nunca se llevó a cabo, nos obligó a judicializar. Bueno, la Corte Suprema de Justicia, después de estas instancias, más la opinión del Procurador, nos dio la razón. O sea que ese marco legal nos permitió, hace pocos días, encontrarnos con la Intendenta, supuestamente en los próximos días vamos a tener una nueva reunión, para definir y destrabar estas cuestiones administrativas, que son el pago de la deuda, los intereses de la deuda, y el inmediato reconocimiento de Atene, el aporte de los trabajadores a nuestro gremio, que son los que eligieron libremente ser representados por nuestra organización gremial, bueno, la cual hoy estoy representando en la sesión al Rosario.